El chino, che que injusto que fue Trota se quedó, le va a dar Sandoná Lo curioso es que quien preparó todo fue Basual Que fue el primero de llegar Y me impida que le va a pegar Basual No, se está poniendo adelante para organizar la jugada Entrará el chino Sandoná, ojo sudero Que la pelota está rebaladiza Le va a dar Sandoná, un buen momento Le dio el chino, le dio Sandoná ¡Gol! 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 ¡Golazo de Vélez! ¡Flavio Sandoná! ¡Pero qué cañonazo metió el hombre! A los 12, el S1, River 0 Ahí lo tenemos a Sandoná Yo creo que la barrera se abre Porque no puede ser que Sodero se sorprenda Si bien la pelota llegó con una velocidad inusitada Señor, búscame explicación ¿Cómo llegó esa pelota? ¿Cómo pasó por la barrera?